No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca, que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca. No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy amando. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. No sé qué influencia tiene en tus labios, que cuando me besas tiemblo. Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo. De noche, cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Gracias por ver el video